Hola, quería hacer este vídeo para aclarar un poco cómo soy en cierto aspecto y que a veces parece que no soy. Por mi forma de expresarme, tanto hablando como a veces por reescrito en los comentarios, a veces doy la impresión de que estoy muy convencido de lo que digo o incluso de que estoy indignado en algunas ocasiones. Y bueno, indignado a veces estoy, pero convencido desde luego no. Yo no creo que yo pueda saber nada, yo creo que solo puedo creer no saber. Y entonces claro, todo lo que deriva de eso es que toda cosa que me indigne es absurdo que me indigne porque si yo realmente no sé si eso es correcto o no, pues no. Debería indignarme, pero bueno, me indigno, ¿no? Una cosa es lo que pensamos a nivel filosófico, digamos, o cómo nos gustaría ser y otra cosa es cómo somos o cómo somos capaces de ser o cómo actuamos desde un punto de vista más visceral o emocional. Y yo después también tengo una forma de expresarme, pues que bueno, yo creo que comunico bien y a veces enlazo bien ideas, argumento bien, lo cual no quiero decir que tenga razón en lo que es argumento. Entonces a veces da la sensación, a veces, a alguna gente, de que... A veces da la sensación de que tiene mucho sentido eso que digo, que no siempre tiene por qué ser así, solo porque suene muy bonito. Y por otra parte parece a veces que yo estoy muy convencido de eso que digo porque como el vano hay muchas cosas y parece aquello coherente y encima hablo así de una manera un poco vehemente a veces, pues dices, hostia, este tío que convencido está de eso que dice, y no, para nada. Lo que pasa es que es como que me meto en la idea esa que estoy defendiendo o criticando y acabo teniendo así un tono y una forma de hablar, pues que eso, que da la sensación de que estoy muy convencido. Y yo, aunque no le vea sentido a ciertas cosas o le vea incoherencias a ciertas cosas, o sea, no significa que eso haga que lo que yo opine me parezca algo cierto y correcto. Evidentemente si defiendo algo es porque le veo más sentido a ese algo que a otra cosa. Y si critico algo es precisamente porque igual no le veo tanto sentido como a otra cosa. Pero el hecho de que yo le vea sentido a algo, o deje de vérselo, no implica a mi entender el que mi postura o mi visión sea más correcta. Montones de veces en mi vida le he visto mucho sentido a algo y después he cambiado de opinión y ya no le veía tanto sentido. Y en el momento en que yo lo defendía, años, meses o días atrás, yo podía estar expresándome de esa manera vehemente que aparenta seguridad y certeza y que en absoluto es así. Yo soy una persona súper insegura y con muchísimas dudas y que de hecho, como ocurre en tantísimos casos con tantísima gente, el hecho de que te indignen ciertas cosas o te rebotes ante ciertas cosas es precisamente por tu inseguridad. Es una... O sea, cuando algo simplemente no te gusta o estás en desacuerdo, pues puedes criticarlo o argumentar contra ello sin necesidad de indignarte. La cuestión es que eso, que a veces no hablo como quisiera, no escribo como quisiera, que no es que esté convencido de nada, ni seguro de nada, y tampoco pienso que opiniones diferentes a la mía no sean válidas necesariamente. Pienso que una opinión no válida puede ser aquella que se base en dogmas, en prejuicios o en ideas inventadas que no reflejan hechos. Pero si no, pues eso, no tendría yo ni por qué enfadarme, ni por qué hablar mal, ni por qué insultarte y llamarte pedazos de gilipollas o decirte que eres un necio. Una palabra que uso mucho en los comentarios porque como todo el resto de insultos me los borra YouTube, que dice, hombre, vamos a ver, aquí no se le puede llamar a nadie, gilipollas.